Música A la derecha por favor A la derecha Párate del vehículo Párate el vehículo y ponlo en el burro Adelante central Acabo de detener a un sospechoso Andemos en una bicicleta ¿Cuánto año usted tiene? 24 ¿24? Ajá Entonces dame los papeles de esa bicicleta Diga, si tú no lo quieres, es una jugola ¿Y esto? ¿35 pesos? Una jugola Una jugola, es verdad Adelante, central El sospechoso me está sobornando con 35 pesos Lo voy a trancar No tiene papeles, le falta el casco de seguridad Y toda la vaina ¡Ey! 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 ¡Esto ahora mismo está rayando la calle! ¡Ensuciando la calle! ¡Ensuciando terreno! ¡Ibadiendo la sociedad dominicana! Bájese la bicicleta Venga, dé mucha chance Bájese la bicicleta Cuidado si te vas Tú oíste que te prive como Tienes la carita más viosa No, no lo intentes No lo intentes No lo intentes Pues ya, se lo hicieron para mí Ven acá, acércate Yo no estoy ejecutando hasta rápido por aquí Por la avenida Yo soy de Caleta Campo Lindo ¿De Campo Lindo? Y ustedes de Caleta Campo Lindo Están los dos presos entonces Esa bicicleta Vayan a buscar A MES Al hipódromo A la Venezuela A las Américas Y a todos lados Esa bicicleta yo se la voy a buscar Esa bicicleta yo se la voy a buscar Que el Colombia no se la va a llevar a nadie Va a pedirle dos grosos Mira, mira ¡Ay! ¡Adelante! ¡Me están amenazando! ¡Manden a esos muchachos Panajayo! ¡Venga! ¡Van Panajayo! Que no se vayan Que no es Panajayo que los voy a mandar Es Panajayo que los voy a mandar Porque esta sociedad está La bicicleta está ahí Pero déjalo 35 pesos Una jugola Uno peso menor Por el que me compre una jugola Porque tiene servicio Aquí no me puedo mover Ya con lo que se me quita el policía Te lo vamos a sacar Mira como nos quita la bicicleta Vamos a buscar a la pandilla Vamos a buscar a la gente Vamos a buscar a la gente Vamos a buscar a la gente ¿Qué fue muchachos? El policía cerrado por allí Nos quita la bicicleta Como un vallado ¡Oh sí! Con un brilladero Quiero cuarto, quiero cuarto Quiero cuarto Quiero papel y le dije Dice que uno es derrapando así 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 Lo agarramos y vamos a dar La policía que está quitando bicicleta Ese policía me tiene alto Ya me ha quitado como otra bicicleta Cuando yo lo agarre Me lo debiera poner este casco en la cabeza Para que respete Ya me ha quitado como otra Me tiene alto en eso Eso es un vallado Vamos para allá Vamos a entrar acá a casa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí que quiero mañana vamos a hablar ¡Vamos! ¡Váganla con tu madre! ¿Quien es friado? ¿Y ahora? ¡Váganla conmigo! ¡Váganla conmigo! ¡Váganla conmigo! Espera, 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 voy a explicar. Esa bicicleta yo se la quité por la base, se la puse peluche, la verba, la puse aceite. Es verdad, es verdad. Yo soy policíaco, yo no tengo comisiones de cofesas. También la bicicleta. Yo soy policíaco, yo soy policíaco.